hola amigos bienvenidos a su canal animales en cámaras y circuito cerrado de televisión somos un canal especializado en el análisis de vídeos de animales captados por cámaras de seguridad y circuito cerrado de televisión si te gustan los animales y las razas de perros poderosas este canal es para ti si tienes algún vídeo que te gustaría que analicemos envíalo por correo suscríbete déjanos tu comentario y like